Matiz Cultural, noticias. El ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chiauruela, presentó junto a un grupo de expertos el informe preliminar de los daños ocasionados al Palacio Nacional de la Cultura por el sismo ocurrido este 22 de junio. Este es el Salón Banderas, el kilómetro cero. Y van a ver ustedes los serios daños estructurales que tiene el ala. Hay una fisura que va del ala este al ala oeste y afortunadamente no tocó la cúpula. Por otra parte, la brecha que estaba entre el torreón central y el torreón oeste se agrandó, era de 1.2 centímetros, ahora es más grande. En la cornisa de todo el perímetro del Patio de la Paz, existe un baldosín que también resultó con daños. Posteriormente, el titular de la cartera realizó un recorrido para constatar los daños y expresó que es fundamental la restauración del recinto. Las repercusiones son estructurales, se puede caer el palacio, digamos, se puede ir derrumbando, se puede agrietar más, pero lo más importante es que no podemos permitir que esto continúe. Ya estuvo. 73 años de descuidar un Palacio Nacional, un monumento histórico, no es posible. El lunes 26, la empresa Precisión S.A. entregará de forma gratuita el escaneo del exterior del Palacio Nacional de la Cultura. El ministro Chia Uruela solicitará a la compañía que realice este tipo de estudio en el interior del recinto. El informe de daños y gastos de restauración serán presentados a inicios de la próxima semana al presidente de la República, Jimmy Morales. El informe de daños y gastos de restauración serán presentados a inicios de la cultura.